Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a PECUARES TV. Estas son la previa del sector avícola de esta semana. La Secretaría de Agricultura instó a los socios comerciales de México a actuar en conjunto para combatir las amenazas sanitarias, como la fiebre porcina africana y la influenza aviar. En entrevista exclusiva para Agricultura MX, el Dr. Asad Eneidi aseguró que es poco probable que la influenza aviar AH5N1 provoque una nueva pandemia, aunque advirtió que nunca hay un riesgo cero. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que en el primer trimestre del año, México importó más de 250.000 toneladas de carne de pollo, por lo que se ubicó como la segunda proteína animal más adquirida. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos inició las pruebas con distintos candidatos de vacuna contra la influenza aviar AH5N1, en donde participaron productos de las farmacéuticas Soetis y MSD. La ABPA brasileña informó que hasta marzo las exportaciones de carne de pollo aumentaron 15%, colocando en el extranjero 1.3 millones de toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.